Los datos personales de quienes solicitan información al Ayuntamiento de Mexicali son del conocimiento de la dependencia a la que le requieren algún dato, informó el titular de la unidad municipal al acceso a la información. Luis Carlos Castro Vizcarra, jefe del UMAY, explicó que las solicitudes que se reciben a través del portal de transparencia son reenviadas a las dependencias o áreas donde piden información, pero también se envía el nombre del solicitante. Sí viene en el sistema. Sí, sí viene en el sistema. El sistema de informe que nosotros hacemos, se manda la solicitud, le aparecen a ellos quienes hacen la solicitud. ¿Eso no debería ser privado? Pues no necesariamente, porque él tiene, o sea, como el solicitante tiene la opción tú de identificarte, ¿no? Y si te identificas, pues, o sea, se está identificando también a quien lo solicita. O sea, la información la solicitas tú, no al UMAY, al Ayuntamiento, ¿no? O sea, el UMAY, nosotros lo que somos, somos en enlace. Entonces, tal como llega la solicitud, tal cual se le enviamos a la, o sea, nosotros solamente canalizamos, ¿no? O sea, canalizamos hacia quién va la solicitud, cuidamos que se cumplan los tiempos. Somos un filtro porque realizamos que la solicitud esté como lo considera el solicitante. También si la solicitud no es clara, pues ahí sí, se le regresamos al solicitante, pidiéndole que sea más claro. Pero realmente lo que hacemos nosotros simplemente, así nos llega, así se manda al solicitante, ¿no? Y es un sistema, pues, que de hecho lo hace el IFAI. O sea, el sistema que nosotros usamos, que es el Infomex 2.5, somos el único sujeto obligado en todo el Estado que lo utilizamos. Y es el único sistema avalado por el IFAI. Sin embargo, en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el Gobierno Municipal de Mexicali, en su capítulo cuarto, se declara que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el conocimiento expreso, de manera inaudible, de las personas que hagan referencia a la información. Entonces, nosotros, aunque quisiéramos quitar el mandarle el nombre del solicitante, no podemos porque el sistema así no lo maneja el IFAI, ¿no? El sistema del UMAI cuenta con un padrón de solicitantes de 800 personas, donde el sector que mayor cantidad de solicitudes registra es el educativo por parte de estudiantes, maestros e investigadores. A donde más nos llega es oficialía mayor, la Secretaría del Ayuntamiento, lo que es la Tesorería, Seguridad Pública y Administración Urbana, ¿no? Digamos, son las cinco dependencias donde más llega, pues son también de las dependencias más grandes que hay en el ayuntamiento, abarcan diferentes áreas, pero sí, yo creo, bueno, yo sé que Tesorería y Oficialía Mayor son donde más solicitudes nos llegan, ¿no? Ahí el gran porcentaje viene de sectores de la educación, es donde más nos preguntan, estudiantes, maestros, centros de investigación, de los que se registran son los que más nos preguntan. Después de ahí yo creo que estamos empatados entre lo que vienen siendo medios y asociaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, hay una asociación civil Gente por los Animales que hace muchas solicitudes que tienen que ver con el cuidado de los animales en la ciudad, tanto de… muchas dirigidas al centro de control animal, ¿no? Entonces, o inclusive al bosque de la ciudad con los animales que se tienen ahí. Entonces, esa sociedad civil hace muchas solicitudes y en fin, ¿no? Y nos llegan solicitudes de todas partes del mundo, de gente, este, menores de edad, mayores de edad, jóvenes de primaria, de preparatoria, este, anónimos, ¿no? Pero el gran porcentaje se enfoca en lo que viene siendo gente del sistema de educación, tanto estudiantes como maestros, como asociaciones civiles y medios, ¿no? Para solicitar información a LUMAY, solo se requiere registrarse al sistema, ya sea con datos personales o anónimo, pero en caso de ser negada una respuesta e interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, podría solicitarse los datos de identificación reales para el trámite correspondiente. GatoFelix, arroba jodmel.com, yo hago la solicitud de nombre de GatoFelix, no me dan la información, yo voy al ITAIP por el mismo correo electrónico, digo, ¿sabes qué? Pues no me contestaron, ahí está la respuesta, y el ITAIP inicia el procedimiento y lo resuelve al correo como gatofelix, arroba jodmel.com, ese es el usuario que se está recusando y hacia ahí le va a llegar la solicitud. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com.